¿Cómo te llamas a tu casa? Así que agradecidos, un precio muy accesible para todos y quiero mandar un saludo a todos los del barrio 139 que están acá, si los pueden enfocar. María Elena, levanta los brazos, acá están todos del 139, vinimos todos a buscar a algunos de los que somos porque es un barrio grande y la verdad que estamos todos muy felices de tener este proyecto. ¿Qué es tu casa propia? Es mi primer casa, así que feliz, feliz, feliz de esta casa. Gracias. 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 Gracias.